Estamos en la recuperación de Canal Nacional, un antiguo canal prehispánico que hemos recuperado para bienestar de toda la ciudad. Está conmigo el alcalde de Coyoacán, Giovanni, el alcalde de Xochimilco, José Carlos y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara, porque esta zona es donde se unen estas tres alcaldías y se recupera el espacio público, se recupera la historia, se recupera la cultura en este lugar que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son 8.4 kilómetros de rescate de este canal, del espacio público y siembra de una cantidad muy importante, no solamente de árboles, sino de jardines polinizadores que hacen que se recupere la biodiversidad.